Este es nuestro último segmento de conversación con nuestro invitado de hoy, el diputado Luis Florido. Estábamos conversando acerca del diálogo. Hablaba él acerca de las condiciones que está colocando sobre la mesa la oposición para que ese diálogo sea efectivo. Sin embargo, conviene tratar la actitud del gobierno después que se reúnen en República Dominicana cada quien por separado con los presidentes que están actuando como mediadores. El gobierno ayer, en la propia vocería del presidente, asegura que ellos no van a acatar nada que tenga que ver con la OEA. Mandaron al magro a deshacerse de la carta porque no voy a utilizar ya un lenguaje que no es propio para mi audiencia, que sí utilizó el presidente. Básicamente descartando que les interese o que les importe someterse a lo que dice el derecho internacional, que es que cuando tú firmas un tratado y de ese tratado o de ese convenio que tiene que ver con el derecho internacional se desprende una ley que es ley en tu país, tú la tienes que acatar. Bueno, mira, yo voy a hacerte disculpa la cuña que voy a hacer a un producto. Tú te recuerdas los productos tapa amarilla, que era la imitación de jabón, pero no tenía la calidad de las grandes marcas. Bueno, Maduro es un presidente de tapa amarilla que trata de imitar al presidente Chávez con el mismo lenguaje, el mismo léxico y que no le llega. Y que trata de insultar de la forma que lo hizo, pero tampoco le llega. Para tratar de mantener su espectro electoral que ya no lo tiene. El presidente Maduro es el presidente más impopular de la historia de Venezuela. Su popularidad apenas supera los 10 puntos, llega escasamente a los 15 puntos en algunas encuestas, en otras no. Hasta las encuestas oficialistas le dan bajo porcentaje y además ahora dice que ustedes subieron, por cierto, como asamblea. Además, pero lo que quiero decir con esto, Mariana, es que el presidente Maduro, su respuesta lógica es tratar ahora de descalificar a la comunidad internacional a la que él apeló cuando ocurrió aquello de aquel presidente que salió en pijamas en Honduras. El presidente Zelaya salió en pijamas y ellos recurrieron a la OEA para restituir el hilo constitucional. Pero se aplicó en el 2002. Bueno, por supuesto. Cuando además fue contra el propio presidente Chávez. Contra el propio presidente Chávez. Lo que quiero decir en esto es que por más que se tongonee, como dice la expresión popular, se le ve el bojote. Es decir, el presidente Maduro con esto lo que trata es de desviar la atención, a tratar de polarizar con la comunidad internacional donde se encuentra cada día más aislado en una Venezuela que no está consiguiendo los resultados. Fíjate, si el presidente Maduro no le interesara a la OEA ¿por qué entonces mandó a Delsi para Washington después de que no habían asistido más a la OEA? ¿Por qué él va a Jamaica y a Trinidad a tratar de buscar votos y hacer la última cumbre del Caribe? Porque sabe que el tema de la OEA es un tema muy importante y porque sabe de su aislamiento internacional y que este aislamiento tiene que terminar de producir un resultado, un desenlace en Venezuela. El tema más importante en el referéndum hasta hace algunos días, el propio gobierno muchas veces potencia las matrices de opinión. Estaría el gobierno tratando de restar la importancia al referéndum que es el tema más importante para ustedes. Hoy hay un grupo de diputados que va al Consejo Nacional Electoral a exigir nuevamente que se entregue el cronograma del referéndum revocatorio. El gobierno ahora maneja otras líneas discursivas para que sea el colectivo nacional el que hable de otra cosa. Bueno, pero nosotros no dejaremos de hablar del referéndum, no solo no dejar de hablar, sino que haremos acciones muy concretas. Hoy, por supuesto, los diputados asisten al Consejo Nacional Electoral, pero en los próximos días con mucha fuerza se comienza a activar la calle. Y es una calle que no va a parar hasta que logremos el objetivo de una salida política y constitucional a este desastre. Nosotros insistimos en la salida política y constitucional. Insistimos por una razón, porque en la unidad ya ganamos el afecto del pueblo. Ahora falta concretarlo. En hechos políticos es ese afecto. Y esto se cristaliza en un instrumento como el referéndum. El referéndum es consultar al pueblo sobre la continuidad del presidente. Es un mecanismo que está en la Constitución y que permite una solución política al desastre. El gobierno dice que no dan los tiempos. Lo dicen con una vehemencia casi absoluta. Ellos quieren crear, Mariana, la matriz de opinión de que eso es así. Eso es absolutamente falso. Si la Constitución dice que con el 20%, tan solo con el 20% de la firma, se activa el referéndum revocatorio. Bueno, le pusieron el 1%, le pusieron los expertos dactilográficos. Ya lo han hecho. Están invalidando firmas, además, planillas enteras invalidadas. Yo lo que sí le quiero decir a Tibisay Lucena que no es posible que usted comience a inventar cosas. Anulan toda una planilla porque escribieron presidente con C en vez de con S. Anulan planillas porque las personas firmantes son de una población o de otra, de un estado o de otro. Yo creo que tenemos que enseriar el debate y el Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de la paz de Venezuela. Según la cuenta de ustedes como organización política y de usted como diputado. Esto en función de que el pueblo quiere respuestas claras y quiere sinceridad absoluta. ¿A ustedes sí les dan las cuentas para que eso se haga este año? Totalmente. Fíjate que mañana jueves debería comenzar la revisión, en este caso, dactilográfica de la firma. Es decir, la verificación de la firma en las sedes de los Consejos Nacional Electorales de cada estado. Eso no está ocurriendo y está dentro del cronograma. ¿Qué queremos? Que Tibisay Lucena diga el cronograma que tiene el Consejo Nacional Electoral según el mismo reglamento que ellos hicieron. A nosotros nos dan súper los tiempos incluso para que este proceso refrendario pueda ejecutarse en septiembre o en octubre. Es decir, que se recojan las firmas y que después se convoquen al referendo revocatorio. Pero están parando la fuerza del pueblo y la están parando porque tienen temor a perder el poder. Van a perder el poder y tienen que asumir las consecuencias de los actos que ustedes han hecho. Ustedes no pueden fingir ahora demencia. Ustedes atacaron al pueblo venezolano. Le han hecho una guerra económica así al pueblo. Ahora responden por lo que le hicieron al pueblo con los votos. Si el pueblo no los respalda, pues lamentablemente tendrán que irse. Lamentablemente para usted. Voy a cerrar con un tema. Me quedan 30 segundos para cerrar. Simplemente para saber, desde el punto de vista jurídico, legal, de las competencias de la Asamblea Nacional. Si se activa la Carta Democrática y Venezuela es sancionada, por ejemplo, con la expulsión de la organización, con dejarlo fuera de la organización, por ejemplo. Y se imponen algunas otras obligaciones al Estado venezolano. Si el presidente insiste en su actitud de incumplir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, en primer lugar nosotros nos estamos buscando que Venezuela sea excluida del sistema interamericano porque creo que sería la peor decisión. Creo que hay que, incluyéndolo, hacer una resolución que toque los cuatro aspectos. Y eso es presión suficiente. Bueno, a partir de allí el presidente Maduro tendrá que revisar lo que es su permanencia en el poder. Y entender que llega el momento para dejar el poder y dejarlo de manera pacífica. Lo que ocurrió con Ortega en Nicaragua, ellos se recompusieron y volvieron después al poder, ya con una visión un poco más centrista y más democrática. Le toca al presidente Maduro asumir la palabra, asumir su responsabilidad y entender que Venezuela no es una visión exclusivamente roja. Que Venezuela tiene que tener una visión como esta bandera, amarillo, azul y rojo, que es la bandera de Venezuela, que son los valores en los que los venezolanos nos anotamos y por lo cual lucharon nuestros libertadores y padres de la democracia. Gracias, diputado Florido, por alojarnos en el seno de la Comisión de Política Exterior. Muchas gracias a ti, Mariana, por este programa. A ustedes por confiar en lo que hacemos. Infinitas gracias. ¡Gracias!